La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Conforta, pureza, de mil culpas no se sirve. Tú eres el famoso nazareno del que habla todo el mundo. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Pero si habla Durín, ¿por qué me golpea? ¡Basta! Jesús de Nazaret, tu juicio se ha realizado. Los testigos se acusan de embaucador. ¡Por Dios mío te conjuro! ¡Dinos quién es hijo de Dios! ¡Tratadle como se merece! ¡Al palacio de Pilatos! ¡Sí, sí, yo te he visto algunas veces! ¡Os repito que no sé quién eres! ¡Sí, sí, tú eres una de ellas! ¡Déjame en paz! ¡Nunca te viste ese hambre! ¿Para quién? ¡Para él! ¿Qué acusación traes contra este hombre? Si este hombre no fuese malhechor, no te lo hubiésemos traído. Yo no encuentro en este hombre causa alguna, no puedo condenarlo. Pero va revolviendo toda la Palestina, desde Galilea hasta aquí. ¿Este hombre es Galileo? Sí, lo es. Entonces, debe ser Herodes, su rey, quien lo juzgue. Herodes, te traemos una diversión. Este, este es el nazareno. Tenía ganas de conocerte. ¡Oh, rey! ¡Oh, rey! Dime, nazareno. ¿Dónde están tus seguidores? ¿Dónde están los que te aclaman? ¡Maldita sea! ¿Por qué no suplican mi perdón? ¿Me habéis presentado a este hombre? Como revolucionario del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros. Y no encontraba en él causa alguna que justifique su muerte. ¡Uno! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Mirad! Aquí tenéis al hombre. ¿No os parece ya suficiente castigo? ¡Soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Hijo madre! ¡Oh, no! ¡Fuena! ¡Fuena! Salga en medio de la gente a enjuagar las penas de muchos y a defender tu sagrado nombre Señor, que ante el mundo te proclame con valentía te adoramos Cristo que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús de nuevo bajo la cruz faltaba poco para llegar al Calvario empeñando en consumar los planes de Dios aún logró sacarlo ¡Bajame la cruz! ¡Bajame la cruz y crearemos en ti! ¡Bajame la cruz y crearemos en ti! ¡W 교 fruit! la masa vatita mi para llamarlo ahí ¿Qué podemos hacer para trocấtlo? ¿Qué podemos hacer para trocấtlo? ¡Del barato se va a estar realizando con los comeses! En tu mano, encomiendo mi espíritu. Tenemos que llevárnoslo. En tu mano, encomiendo mi espíritu.